La exposición de los barrios En varias categorías, esto de aquí es el campo Y tenemos objetos de agricultores y de ganaderos Esto se llama javedá Esto es para llevar la paja ¿Qué se llamaste la paja? No, no te pienses, es bastante ligero Esto es una palada para aventar cuando trillaban Esto es un yugo Esto es para rallar cosas, para rallar pan también de pulveridad Esto de aquí es un trillo que tiene bastantes piedrecitas Está muy bien conservado Aquí tenemos una cortadera de remolacha Que está en bastón de un estado ¿Tepir o calabaza? No sé, lo que quisieran Esto son cortapelos Para los machos Para los machos yo pensaba que eran Para las personas Oces, esto se llama zoqueta Esto es para cuando estaban llegando Para no cortarse los dedos Ocían con una mano la horca O bueno, la hoz Y con otra la zoqueta para no cortarse Esto es un celemín y medio celemín Le vale para las dos Y esto servía para Es una unidad de medida Llenaban hasta arriba Enlazaban Y ya está Y para vender o para lo que fuese Eso es Para vender o para lo que fuese Y ya tenían la medida Y esto es exactamente lo mismo Pero es una unidad más grande Se llama fanega Aquí llenaban el trigo O la cebada o lo que fuese Y enrazaban Y eso es la medida Esto es una punita Se ve bien clara, es guapa Y lleva ruedas de madera Sí, eso mira para Para llevarlo a la casa Para moverla Bueno, pero por casa Y aquí donde estamos grabando Esto ya es el hogar Aquí ya tenemos el hogar Esto es una carnera Aquí se ponía el conejo O la carne que fuese Y lleva, si te das cuenta Lleva aquí una malla Para que no quicase la monja Para que no se pusiese mala la carne Aquí tenemos Recipientes de barro Cazuelas, aceiteras Eso es de nueces, ¿no? Para partir nueces Para partir nueces, sí Para que la paratico de allá del fondo Sí, esto es una sarténcica pequeña Y esto es la estraudez Para la sartén Esto es para una persona Sí, esto es una parrilla para una persona Y esto es un compás Esto de aquí es un compás Para hacer conferencias Mira que mágico Esto es un lavabo Un lavabo antigo Aquí echarían el agua Se lavaban Y luego El agua que Iba a ponerles agua Iba allí A la jarrita esa También tenemos un poco Un set de afeitado Falta la brocha Esto es para Para afilar la naga Oye, ahora salgo yo, ¿eh? Hola Qué chulo Mira, esto es muy curioso Esto es una batidora manual Hostia Para batir pues masas O para batir huevos Eso no lo ha visto casi nadie Sé lo que te digo Pues eso Por lo menos de 60 años para abajo O de 50 Es muy chula Aquí tenemos pues molinillos Alguna lamparica Estos son útiles de Para tejer Y para Para temas de Joder, la radio también te lleva Esa sí que tiene años, ¿eh? Esa sí Madre mía Tiene, yo que sé, 80 años Yo que sé Bueno Y esto para Una acapuladora Una acapuladora, ¿eh? Eso lo he usado alguna vez Poco Aquí tenemos Esto sería Hemos dejado ya en el hogar Y ahora estamos en el matapuerco Matapuerco Aquí está Esta caja Esto es muy curioso Y debe ser muy antiguo Esa es la caja del matachín Madre mía Esa sí que tendrá ciento y pico Allí, seguro Buah Sí, sí Seguro, seguro Esto es para Para cortar Supongo que sería para rascar Para rascar El pelo Sí Luego tenemos el gancho Y esto tenemos aquí Algunas piedras Que también serán para Para rascar Ahora aquí tenemos Las ollas para cocer Las morcillas El matapuerco El matapuerco Sí, señor Y aquí tenemos Una envasadora Sí De embutidos Sí, sí Y luego diversos ganchos Para Esto, no sé No tienen todo esto Para colgar Para colgar los La carne Y esto es para pesarme yo Eso es para pesarte tú Lo que pasa aquí Me pasa que te queda un poco corta La medida Se queda corta Sí Así sí Pues te podía pesar mejor Con una romana de estas Sí Y una pesa romana Pero más grande Y me la engancho Como los cuercos aquí Sí Aquí hay que poner Un peso más grande Sí, sí Esto es muy curioso Oye Para medir monedas Para cortar monedas No, no Para cortar monedas Esto es para Para hacer fideos Esto es una máquina Antigua para hacer fideos Y tienes diferentes La manivela Puedes poner las diferentes Manivelas Dependiendo del calibre Del fideo que quieras Esto por ejemplo Sería para hacer pasta Para hacer pasta Eso es muy viejo Sí Madre mía Sí Esto es del Enrique Scritcher Os lo dejo Y esto también es muy curioso Esto es una cafetera de bar Pero Pero antigua Con gran y con el grifo Y todo Esta es un pelín más moderna Esta ya Esta ya es Va con luz La otra no Aquí tiene Pero fíjate el enchufe Fíjate el enchufe Que enchufe Que tiene Esto Esto es peso ¿Cuál es más viejo de los dos? A ver Yo creo Lo que se lleva utilizando Más tiempo Sería la romana Y después ya vendría La romana Sí La romana Luego ya vendría la balanza Porque este ya parece que sea digital Sí Este ya es moderno Ya Pero bueno Que tendrá 50 años seguro De cualquier manera No lo sabemos exactamente Pero ¿Dónde vamos a hablar? Bastante tiempo Mira Esto Esto es la carpintería ¿Cuántas? Esto de aquí Esto que tenemos aquí Es una sierra Para cortar troncos Pero para cortar troncos De forma longitudinal Sí, sí Imagínate tú Que palindras se pegarían Igual que ahora Y todos estos son cepillos Es un cepillo Todo esto de aquí Son cepillos Esto es una Esto es para marcar Para marcar esquinas Pone así Pim Y luego por el otro lado Pim Ya se marca Se tiene aquí una cuchillica Y se marcaban las esquinas Bueno, las esquinas Se marcaban Es para marcar ¿Y este cacharro es? Esto es un bérbiquí Esto se pone aquí una ¿Usted sabe estos los nombres? ¿De qué lado? Hombre, porque tienen Porque acabo de leer Ah, no, no Ah, ya me parecía a mí Se le pone aquí una broca Claro Pues le has puesto los nombres Le has visto los nombres Pues lo has visto Bueno, pues lo has pegado Sí, sí Y averiguando cómo se llaman Sí, bueno Pero la gente mayor Sí que se acuerda De cómo se llaman Bueno, claro Eso sí Esto también Bueno, esto es lo mismo Pero manual Esto es un taladro Normal Esto es una barrena Aquí se le pone Se le pone un palo Es aquello De diferentes tamaños Esto es una sierra Esta guardada aquí Es para tensar Eso es un bae Y aquella Esta también Esta está muy bien Esta está muy bien Bueno, y esta también Esta está muy bien Y luego esto es curioso Esto es donde Yo pensaba Primero lo pusimos en el hogar Pero vino Pero vino Juan Juan Gonzalvo Y nos dijo Esto no viene aquí Esto es para preparar La mezcla de la cola De carpintero Entonces esto lo preparaban aquí Sí, sí Bueno Eso es tu viejo también Y ya venimos a la mina A la mina Tenemos Esto es familiar Esto ya es más familiar Sí Tenemos aquí varios candiles A mí personalmente Los que más me gustan Son estos Estos que están a los laterales Esto se llama Candil de Tortuga Aunque tengan un gallo Que aunque tengan un gallo Se llama Tienen un gallo ahí Así De adorno Un gallico Pero se llaman Candil de Tortuga Y son bastante antiguos Buscando información Pues hay alguno Que es del 1890 Del 1800 De finales del siglo XIX Y aquí teníamos dos Cuando vi uno ya me pareció raro Pero cuando vi el otro Igual no Pues fíjate Y luego bueno Tenemos diferentes hachas Rodilleras Esto es una rodilleras Esto es una Esto es una mascarilla de esponja Diferentes mascarillas Ah y esto es Esto es un detector De monóxido de carbono Lo pusimos como si fuese un candil Pero no es un candil Nos dijeron que era No sé cuál es el mecanismo Mecanismo que le está encendido Por dentro Es que yo no lo he visto ese Es que nosotros Es un mechero Si se enciende Puedes entrar si no A los culatones A ver Y aquí ya Llegamos A la herrería En la herrería Pues tenemos Diferentes Diferentes herramientas Esto se llama pujamante Esto es lo que Lo que servía para limpiar Los cascos De la caballería Que se tuviese que Que errar Con estos Con estas herramientas Que se llaman pujamantes Esto es el El martillo Para Para errar Y de hecho Tiene No sé si se apreciará Tiene la marca MR Ahí debajo De Debajo del Del cuerpo Del martillo De la cabeza Que es porque Estaría hecha Probablemente Por mi bisabuelo O por mi abuelo Esto es la buena suerte ¿No? Dicen Eso Estas herraduras Tienen Estas tienen Historia Sí Sí La de la izquierda Decía mi abuelo Que esa era De las guerras carguistas La segunda Empezando por la izquierda Era Era del abuelo De De Mi abuelo Esa Es del padre De mi abuelo Y la de la derecha Del todo La hizo Mi abuelo A mi padre Cuando se fue a estudiar Porque les dijeron En el cole Que tenían que llevar Un recuerdo Pues Una cosa De sus padres Y sí Más pequeñita Adorno Y él la guarda Con mucho Cariño Y luego aquí está Esto es un soplete Sí Eso es un soplete Y aquí está Eso es muy curioso también Ahí está el carnet de herrero El carnet de herrero Que si no tenías el carnet Pues no podía ser herrero Y ahí Eso es Este Me brilla todo No se va a ver Es en particular Es el de mi abuelo Luego aquí hay Esto sería otro pujamante Aquí tenemos otro Overbeak Un poco más grande Y esto es para Para marcar reses Esto es una Cruz Esto se pone a Rusientes Y para marcar reses Y luego También lo que es O lo que quieras Homero Si quieres marcar A una persona A lo mejor Le hace un poco de daño Jodo Pero a la res Que dices tú También También Sí Tiene razón Y esto pesa 10 kilos Esto pesa 3 o 4 kilos Esto es el Yunker Y además Bueno No se puede apreciar Pone que es De Antonio Usón Y es del 1903 O de 1902 No sé No creo que se aprecie Es muy antiguo Me he olvidado un poco Si no sé si quedaría Pero bueno Venga Vamos adelante Bueno Aquí vamos al cole Esto es mi favorito Este favorito Aquí vamos al cole Mira tenemos Aquí un pupitre pequeñico Pero que tenían que ser muy pequeñicos Los jagales Para entrar en este Pues si verdad En este pupitre Porque la verdad es que es muy pequeño Y luego aquí tenemos Y luego aquí tenemos diferentes libros Yo he estado en estos ¿Has estado en estos? Sí Aquí hay diferentes libros Que han ido trayendo los voluntarios Y son antiguos Y son antiguos Y son antiguos Son de época Aquí tenemos la música del profesor Que aprovechamos aquí para guardar el catálogo de todos los objetos que tenemos en la exposición La silla del profesor La silla del profesor Que está un poco reventada Pero es bastante antigua también Tenemos la pizza rica Y luego la estufa para que se caliente el maestro o el profesor También es viejeta, ¿no? También es vieja También Lo que pasa es que está muy bien Sí La han pintado y eso está bien Está muy bien Y luego esto es el maletín Los libros Y lo que fuese menester También es viejo Y también Esto es muy curioso Estos son unos Unos posters Educativos También de época Serán de Pues de De principios del siglo De siglo XX Estos estaban en la biblioteca Estos son del Iniciamiento Ya, ya Estos estaban en la biblioteca Y luego tenemos también por aquí ya Sería la parte del médico Esto es la muleta de la tía Paca Pues a mí no me vale No me vale igual para las dos Pues cortándola por la mitad El maletín del médico Mírame la tensión Yo para mí que esta detrás la tengo alta Ah, bueno Aquí está Que no va a dar ya el aparato No lo sé No lo sé No lo hemos probado Aquí tenemos al médico Ah, aquí está el hombre Le ha dado algo Sí, no tiene muy buena cara No tiene Está muy blanco Está muy blanco Tiene muy buena cara Y luego La silla esta La silla en la que está sentado No lo he respondido No, no lo dicen en la tía Paca No, no creo que vaya a hablar ya nunca Y la silla también es bastante antigua Y esto le ha hecho todo malo a él. Sí, y además es curioso porque todos los clavos son tágicos de madera. Está hecho con madera todo. Y luego volvemos al campo. Aquí tenemos al señor este que está trillando. Sí, estamos callados. Ese tampoco se mueve, se ha cortado muy bien. Parece que está adormido con los ojos abiertos. No digamos nada. Estos son cultivadoras. Estos son como las mulas de ahora. Sí, esto iba pues la atracción animal. Un burro, un macho, lo que sí. Sí, un macho, lo que sí. Y luego supongo que más tarde a lo mejor también pueden utilizar algún teléfono motorizado para mover. Aquí tenemos el otro trillo, este más chiquitín. Y luego hemos hecho una especie de representación de lo que sería la trilla. Sí, el caballo sería la... Sí, el caballo sería... Este es un caballo. Este es un caballo. Este para aquí. Y luego, bueno, tenemos una silla. Tenemos el tirador, tenemos el collarón, el ronzal. Y los diferentes fígiles, los diferentes aparejos que se utilizaban para trillar o para llevar al encar. Bueno, espero que os haya gustado esta chiquita express por la expedición. Y nos vemos el año que viene con la siguiente. Nos vemos el año que viene con la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!